¡Hola mundo! Parece que este año lo estamos cerrando con un montón de música nueva y tal como anunció Aitana, ella ha venido con un álbum nuevo. Yo os prometí en los vídeos que hice reaccionando a ella que íbamos a analizar el álbum, que íbamos a escucharlo, tal. ¿Qué pasó? Pues esta señora de aquí pasó, Taylor Swift, que decidió sacar un disco sorpresa el mismo día que Aitana. Entonces yo a Aitana le adoro, pero dije... Lo siento, Taylor primero. Igualmente vamos a imaginarnos que esta reacción la estoy subiendo, vamos, el primer día que ha salido este álbum. Me he puesto aquí con pintas de lo que creo que me va a transmitir el álbum. Según he estado escuchando en las entrevistas que ha hecho Aitana y todo esto, el disco es muy rollo tu foto del DNI. Es decir, muy pop del 2000 más o menos. Y a mí esa época me encanta. Y no me quiero entretener mucho más. Sí, os voy a avisar por si acaso pasa algo en el tema de edición y tal. YouTube me pone 50.000 pegas para las canciones, así que espero que no me bloquee este vídeo. Y espero que la música se pueda escuchar. Va a ser la primera vez que voy a escuchar la música con el móvil. En fin, que yo lo voy avisando porque luego hay gente que dice, es que no has puesto la canción entera, es que no has puesto no sé qué. Tema de YouTube, no me mires a mí. Como ya he dicho, el disco creo que va a ser así un poco movidito, así que yo estoy aquí de pie. Sé que este fondo no os gusta tanto como el otro que he hecho en otros vídeos, pero es que para bailar, pues este va a ser el set. Y si no te gusta, me compras un local. No, ahora en serio, lo que sí que puedes hacer es suscribirte al canal, darme me gusta y compartir el vídeo si te gusta. Si no te gusta, no lo hagas. O sea, no te voy a obligar a nada. Pero eso me ayudaría mucho. Vale, pues aquí tengo las 11 canciones del nuevo álbum. Vamos allá. Taylor Swift, lo siento, pero... Hasta luego, May Carmen. Primera canción, no te has ido y ya te extraño. Vamos a ver, dale caña. Uy, pensaba que iba a empezar ya con más corta, la verdad. Vale, guitarrita, muy estilo... ¿me recuerda a física o química esto? Dale, dale. No sé si la letra la ha compuesto ella. Me recuerda un poco al vibe de... Con la miel en los labios. No entendí muy bien lo que ha dicho aquí. Uy, qué estoy hablando de hacer. Se ha empezado con una canción rompiendo con todo el estilo que habíamos visto en spoiler. Guay. No sé si habla de alguna experiencia propia o se está basando en experiencias de sus amigas para esta canción. Esto no tiene nada que ver, pero en Instagram me ha salido que hace dos años vi en un concierto a Aitana y a Miguel Bernardo. Y me estaba acordando de ese momento. Yo les hipeo muchísimo, pero tengo que decir que Miguel es muy crush. Muy crush. En fin, como dato extra. Esas cosas, si me seguís en Instagram ya las sabríais. La siguiente canción es Menos, con Álvaro Díaz y Pole. Empieza guay. Te echo de menos si tú no estás. Te echo de menos si tú te vas. Vale. Seguimos echando de menos. ¿Tengo modelos que me estén en París? What the fuck. Ahí tenés mejor. Me gusta mucho esta parte. Vale, ha estado bien, aunque sigo esperando un poquito más. Lo confieso. De todas formas, ya me visualizo en el concierto de Aitana bailando muchísimo. Porque con estas dos canciones ya estoy... Que me falta gimnasio. Next. Estupidez. Que la he hecho con Beret, que os confieso, a mí Beret no me gusta mucho, por no decir nada. Y a Aitana le gusta mucho la palabra estúpido, porque estúpid, a mí me parece un temazo. Así que igual esto es la versión en español. No creo, no creo. Oye, pero ¿por qué el novio se ha ido? Vale. Es que no me gusta nada su voz. No. Quiero esto con la versión de Yorina. Tu pandemia y tu corona. O sea, por favor, Beret, cállate. Bien, Aitana, otra vez. Ay, a qué me recuerda esta parte. Como a alguna canción. Me recuerda a una canción conocida. No me va a salir ahora, así que sigo. Es que, Beret, es que no puedo ver. No puedo, no puedo, no puedo. Lo siento, lo voy a saltar. Vale, ya me sé la letra de esta canción. Estupidez ha sido meter a Beret en esta canción. Lo siento mucho, de verdad. Si eres fan de Beret, no tengo nada en contra tuya. Pero a mí esta colaboración, no, no. No, simplemente no. Vale, y ahora tenemos una canción donde solo canta Aitana, cosa que yo agradezco. Que se llama X, por. Cuéntame. ¿Esto me recuerda a las dedicatorias que ponías en las agendas? No sé. Bueno, sé que no. En mi colegio todo el mundo lo hacía. Me recuerda a eso. Oye, qué guay. Oye, ¿por qué este álbum es una especie de ruptura? Ya nos lo están contando. Me ha gustado mucho esta parte. Muy bien, Aitana, muy bien. Qué cansancio. Me ha gustado, pero de verdad, esta chica creo que ha pasado una buena cuarentena. Porque todas son canciones en plan tristes. No tristes, alegres. Me canso de bailar, pero entendemos. La siguiente canción es Colazón sin vida, que esta ya reaccionó en su momento, así que la puedes ver en el vídeo que te dejo por ahí arriba. Y ahora pasamos de por a dividido. Play. Esta parte de nunca... Me ha gustado eso. Esta parte de nunca aprenderé, nunca aprenderé, en el concierto seguro que vea súper guay. Ahora en plan, decidlo a vosotros. Me gustan esas bocetillas. Me ha parecido muy cañera. Creo que es la que más energía tiene de momento. Light. Y ahora de nuevo tenemos otra colaboración. Este disco, la mitad de las canciones son colaboraciones prácticamente. Que es cuando te fuiste. No, es que esto nos está contando una historia, yo creo. Porque todo el rato el chico se ha pirado. El chico se ha pirado. O la chica. Ella siempre ha dicho que es hetero, así que yo hasta ahí lo dejo. Pero, ¿vale? ¿Cuándo te fuiste? Vale. Fenia Laitana, muy bien. ¡Ay, me gusta! Me gusta mucho el mensaje en plan de fuerte interior. Mega necesario. Esto para las niñas, en plan, yo me volví a querer cuando te fuiste. Sí, sí. No hay que llorar. Mi favorita. Esta, bueno, bueno. Esta otra canción. Además, esta canción salió hace un año. Me encantó esta canción. Bueno, bueno, bueno. Cuando te fuiste, me pareció súper guay. Empezaron a crecer las flores que no me diste. Esa frase me ha gustado muchísimo. Más, no reaccioné, pero es una de mis canciones favoritas de Aitana. Voy a hacer una mini, mini reacción aquí. Bueno, no. En plan, que me la quiero poner y cantar. Un, dos, un, dos, tres. Vale, y ahora se viene mi parte favorita de esta canción. Ahora, ahora. Si te amé de más. Bravo. Bravo, bravo. Este es un señor temón. En fin, qué feelings, ¿eh? Qué feelings. Siguiente canción. Si no vas a volver, ¿no? Es que estamos hablando de alguien que se ha pirado. Pero, ¿qué ha pasado? A Aitana nadie le puedo dejar. Sé que esto no habla de su vida personal. Pero, en un imaginario, ¿quién le hace eso a Aitana? Y si se lo hacen a Aitana, ¿cómo no me lo van a hacer a mí? Esas son mis reflexiones. Esta canción es para cantarla debajo de la lluvia o en la ducha, en plan, muy emocionalmente, ¿no? Buah, o sea, qué emoción esta chica. Esto, en directo, va a ser una pasada, porque sé que va a afinar cada nota. Bueno, y seguimos con los símbolos de matemáticas. Ya la tenemos. Igual. Esto me recuerda a la que aprende los Inas Brothers. Vale, estamos superando la ruptura. No quiero llamarte. Diré que esté bien, aunque no es real. Porque a lo que no estoy mal pasa de decir, me da igual a, sin ti nada es igual. ¿Viste? Bueno, pues lo ha superado un poco flojito. Me ha gustado mucho, mucho la canción. Pensaba que en el momento este, donde se escuchaba un audio, que íbamos a escuchar algo de verdad. Pero no. Igualmente, me ha parecido muy original esta parte. Y ahora sí que sí, llegamos a la última canción que da nombre al álbum. Entonces, tenemos muchas expectativas, porque cierra el círculo. ¡Pah! Uy, ahora quiere volver él. Me gustaría que esto fuese tipo Seven Things y diese 11 razones de verdad en el este vídeo. Creo que esta canción se la fue el videoclip, ¿verdad? Y yo no reaccioné porque estaba con mis amigos. No sé, a lo mejor hago videoreacción también. En el videoclip, aunque sea tarde. Esto es muy estilo porta o así. Vale, tenemos una razón más. Me he encontrado un amor que me quiere mucho más. Wow, wow, wow. Buah, esto es súper 2000. Esto es súper 2000. Bueno, pues se ha capado el disco. No sé exactamente qué es lo que pienso del álbum en sí. A lo mejor esperaba diferentes temáticas, porque lo he visto todo, que todo el rato está contando la misma historia realmente, ¿no? O sea, un montón de canciones de duelo, de te has ido, de no sé qué. Y luego ya, más o menos al final, tenemos algunas donde parece que ya va diciendo, pues eso, chico, pírate. Entonces, yo sí que quería, no sé, pues canciones que no todo el rato hablasen de un ex. Pero algo que agradezco es que ha conservado el estilo que ha dicho que quería para el disco. Lo clava, es que lo clava. Los tópicos que veo así musicalmente, que me recuerdan a esa época donde se llevaba ese tipo de pop español, los veo aquí. Tiene buenos temazos y si pudiese escoger tres canciones, creo que la que más me ha gustado ha sido la que tiene con Natalia. Espera, que voy a mirar los títulos. Cuando te fuiste, me ha parecido un temazo. Vale, más Estaría Incluida y Corazón Sin Vida también me gusta muchísimo, pero de las nuevas. Igual creo que he dicho, o si no más a volver, una de esas también he dicho por ahí que me gusta mucho. Yo creo que la otra sería Unce Razones también. Aunque confieso que esa parte de la poesía me ha sobrado un poco. O sea, me ha resultado muy, pues sí, muy adolescente, muy teenager. Que imagino que esa es la idea, ¿no? Me gustaría que vosotros abajo en los comentarios también me dijeseis cuáles son vuestras tres canciones favoritas de estas once canciones. Y que qué os ha parecido el álbum, era lo que vosotros esperabais. Yo creo que es un buen álbum, que Aitana merece mucha más fama, aunque creo que no le va nada mal para lo que suele ser una carrera de un artista joven española. A todo esto que no he mencionado nada es colaboración con Katy Perry, o sea, mi niña es un ser de luz que merece más colaboraciones. Y lo de Katy Perry es que sí, un sí rotundo. Según entendí, aquí Aitana ha puesto muchísimo suyo, en plan que son muchas ideas originales, muchas letras suyas, tal. Y eso a mí me parece un puntazo. Esperemos que en algún momento se pueda acudir a los conciertos, porque esto en vivo, sin acústicos ni nada, con la guitarrita eléctrica, la batería y no sé qué, va a ser lo más. Vamos a estar saltando, eso va a ser una clase de cardio. ¡Yeeh, que muy bien, chica! ¡Brava! Ya sabéis que en este canal tendréis muchas más reacciones a Aitana cuando vaya sacando más música nueva, así que suscríbete, sígueme en redes y así somos, pues, amiguis. Espero que el vídeo no se haya hecho muy largo. Si has llegado hasta esta parte, perteneces a la élite. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Goodbye! ¡Suscríbete!